¿Qué tal Warhammeros? Bienvenidos una vez más aquí a Mundo Warhammer, vuestro canal de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000 en español. Soy Mayor Cete, vuestro host, y volvemos con Rincón Wargamer, porque tenemos que hablar acerca de miniaturas, acerca de nuevas unidades y acerca del lore que vamos a descubrir con Warhammer The Old World. La vuelta, en cierto modo, de lo que es Warhammer Fantasy. De poco en poco van surgiendo diferentes noticias, la comunidad oficial de Warhammer va sacando pedacitos de información y la nueva hornada es de Kislev. Ya habíamos comentado en el canal que por la forma que tenía el mapa en origen, muy posiblemente tendríamos a Kislev, y efectivamente así va a ser. De momento parece que todo se va a centrar en ese viejo mundo, en el corazón de esa Europa vuelta, un mundo de fantasía. Entonces, Warhammer Fantasy puro y duro, ubicado temporalmente durante la Guerra de los Tres Emperadores. Y esto lo sabemos y ya lo habíamos comentado en un vídeo anterior del canal. Bien, pues nos ponemos con la nueva información, con un poco de gameplay de Total War Warhammer 2 de fondo, con modificaciones para, bueno, contextualizar un poco toda esta acción con Kislev. Porque material no nos dan mucho, sencillamente nos dan arte conceptual acerca de una nueva unidad Kislevita. Entonces, por un lado, se confirma que Kislev volverá, que tendremos Kislev dentro de Warhammer The Old World. Y nos dan todo un mapa con el que definir los territorios de Kislev. Que bueno, en principio ya sabíamos dónde estaba, aquellos que conocíamos Warhammer Fantasy. Pero entonces, hablemos de este nuevo arte conceptual, esta nueva unidad de Kislev. Y esta nueva unidad que veremos en Warhammer The Old World está basada en Katarine, esa reina del hielo del fin de los tiempos. Esos tiempos de Cal France con ese poder mágico del temporal del norte, de este buen Kislev. Entonces, será una unidad de élite basada en todo ese concepto. Llevarán arco, serán letales también en combate cuerpo a cuerpo, según nos comentan. En ese sentido, una unidad versátil, pero que también van a poder canalizar estas mismas energías que la reina del hielo. Entonces, parece que será una unidad de élite que tendrá un poco de todo. Cualidades mágicas, buen combate cuerpo a cuerpo, por lo menos decente y también proyectil. Recordemos que hay unidades dentro del conjunto Kislevita que son precisamente eso, muy versátiles, con proyectil y al mismo tiempo buen melee. Digamos que a lo mejor los ejércitos de Kislev no tendrían por qué ser más grandes que los de otras facciones, pero lo compensan, lo dicho, con esa versatilidad. Estas son las informaciones, estos son los datos. Esto es lo que os puedo mostrar y lo que os puedo comentar. Ahora bien, yo sacaría un par de conclusiones de más. Y es que, por un lado, recordemos que estamos esperando Kislev para Total War Warhammer 3, entonces a mí no me extrañaría que acabásemos viendo esta unidad en aquel juego. Digamos que con esto, en cierto modo, estamos explorando unidades que, si bien a lo mejor no hemos visto en Warhammer anteriormente, a nivel de canon podríamos pensar que siguen existiendo mucho tiempo después de aquel periodo de la Guerra de los Tres Emperadores. Imaginaos que podríamos pensar que esta Guardia del Hielo, de hecho, estuvo defendiendo contra el caos durante el fin de los tiempos. También otra cosa que vemos con todo esto es un ejemplo de cómo quizás se va a profundizar con el Imperio y también con otras facciones que, incluso si son las típicas, se expandirán de alguna forma. Con el Imperio creo que, de alguna manera, vamos a ver muchos más detalles diferenciados porque básicamente se parte en tres facciones. Pero con otras tantas que son un poco más tradicionales, quizás Condes, Vampiro, quizás Orcos y Goblins, veremos qué es lo que nos traen. Tengo ganas de recibir y poder con ello daros nuevas informaciones, pero de momento lo que hay ya lo tenéis aquí en el canal. Como siempre, desde Mundo Warhammer. Suscríbete si no lo estabas y dale a la campana de notificar todos los vídeos aquí en YouTube para que no te pierdas nada. Seguiremos prontito con más Warhammer Roll y de vuelta con algunos cuantos videojuegos. Espero que este vídeo te haya gustado tratando directamente lo que está por venir, ese enorme Warhammer The Old World. Déjame tus impresiones abajo en la descripción, métele un buen pedazo de like al vídeo y ya nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha!